Hola amigos de Gandalf, hoy traemos un adelanto electrizante de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Agárrense, porque volvemos a huesteros y las llamas están más intensas que nunca. Recapitulación y expectativas La primera temporada de La Casa del Dragón nos dejó al borde de nuestros asientos con la guerra entre los Targaryen apenas comenzando. La serie ha redefinido nuestras expectativas, llevándonos de regreso a los intrincados juegos de poder, traición, y por supuesto, las épicas batallas con dragones que todos ansiábamos ver. La rivalidad entre los negros, liderados por Rhaenyra Targaryen, y los verdes, seguidores de Aegon II, promete intensificarse. ¿Qué nos depara la segunda temporada? La trama se vuelve más compleja y los conflictos más feroces. Veremos alianzas inesperadas, traiciones calculadas, y batallas que desafiarán las estrategias tradicionales. ¡Vamos a descubrirlo juntos! Nuevos personajes y sus arcos Primero, profundicemos en los personajes que cobrarán más importancia. Esta temporada introduce a Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Viserys y Alicent, quien ha estado en Antigua. Su regreso a la escena promete añadir una nueva capa al conflicto familiar. ¿Qué rol jugará en esta guerra de dragones y poder? Sus lealtades y habilidades serán clave. También, la serie incorpora nuevos personajes intrigantes. Se especula sobre la aparición de miembros de otras casas poderosas de Westeros. Y cada uno de ellos traerá sus propios intereses y conflictos a la mesa. Cada alianza y traición cuenta, y los nuevos jugadores podrían ser determinantes en el desenlace de la guerra civil. Desarrollo del conflicto La muerte de Lucerys Velaryon ha encendido una chispa imparable en los negros. Daemon Targaryen está más decidido que nunca vengar a los suyos, y sus planes, oscuros y efectivos, comienzan a tomar forma. Su papel como estratega será crucial, y su inclinación por la venganza, podría llevar a algunas de las escenas más impactantes de la temporada. La esperada venganza de Sangre y Queso, promete ser uno de los momentos más espeluznantes y emocionantes de la serie. Este acto de represalia, teñirá la fortaleza roja de Sangre y traerá consecuencias que resonarán por toda la temporada. ¿Cómo responderán los verdes a este golpe devastador? Movimientos Estratégicos y Batallas Warren Hall se convierte en un punto clave. La fortaleza, que ya es un símbolo de poder y estrategia en huesteros, está en juego. Daemon podría ser el que busque tomarla para fortalecer su posición, pero no será una tarea sencilla. Expectativas de escaramuzas y maniobras tácticas en torno a esta imponente fortaleza, llenan de anticipación a los fans. Además, la prometida batalla del Nido de Rocas, se perfila como uno de los momentos cumbre. Imaginen dragones en combate, aliados traicioneros y un enfrentamiento aéreo que podría cambiar el curso de la guerra. Prepárense para una épica pelea aérea que dejará a todos boquiabiertos. ALIANZAS Y CAMBIOS DE PODER En el Bando de los Verdes, Aegon II y Aemon Targaryen toman más protagonismo. Aegon, adaptándose cada vez más a su papel como rey, enfrenta desafíos internos y externos. ¿Podrá mantenerse en el trono con enemigos acechando en cada esquina? Su capacidad para consolidar poder y aliarse estratégicamente, será puesta a prueba. Y mientras tanto, la dinámica de poder en el Bando de los Verdes cambia. Alicent, Otto y el despiadado Ser Criston preparan sus movimientos para mantener su influencia. Las tensiones internas y las decisiones políticas, podrían cambiar el curso del conflicto, y cada movimiento será crucial. CLIMAX Y FINAL DE TEMPORADA La temporada promete un final explosivo. Con la toma de Desembarco del Rey en juego, Traenira y sus aliados se preparan para el asalto que podría cambiar el destino de todo Westeros. ¿Será este el momento en que finalmente se siente en el Trono de Hierro? Los últimos episodios, prometen estar llenos de acción, con giros inesperados y un clímax que dejará a los espectadores ansiosos por la siguiente temporada. CONCLUSIÓN La segunda temporada de La Casa del Dragón, está lista para llevarnos de vuelta los fuegos y traiciones que solo Westeros puede ofrecer. No se pierdan el estreno, porque las llamas de la Danza de Dragones, como he dicho, están más vivas que nunca. Las tensiones aumentan, los personajes evolucionan, y la historia avanza hacia una conclusión épica. Si te gustó este adelanto, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre la saga. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos de Gandalf. Que los dragones siempre estén de tu lado. ¿Espera? ¿Únicamente el 30% están suscritos? Preguntó Eddard. ¿Por los 7? ¿Eso debería cambiar? Contestó Aria. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.